qué tal amigo gracias por el click en este vídeo gracias por lo sigues viendo gracias por tu apoyo oye te hago una pregunta tú has comido una vez la cola de la vaca y no hablo de la cola por lo hacen poco hablo de la cola el rabo de la vaca nos han dicho que el caldo de rabo de vaca de colita de vaca está muy bueno para que se queden hasta el final del vídeo vamos a probar el caldito ahorita que los gatos ya se fueron y vamos a ver cómo sabe y a qué sabe la cola el rabo de la vaca miren amigos este es el rabito de la vaca aquí está es el rabito además que ya está listo para cortarlo y listo para hacerlo caldito nos han dicho que este caldo sabe mucho mejor que el caldo que se ha hecho con el chamberete y vamos a descubrirlo hacer este un pequeño tutorial de cómo se prepara y al último lo vamos a probar a ver si es cierto vamos para allá amigos aquí en el norte de méxico ya hace frío se toca el caldito de res pero como decía ahora vamos a hacer con el rabito de vaca así es como quedan ya las los rabitos ya ya partiditos miren cómo quedan en bastante carnita y pensar que no va de tanta carne pero así es como quedan ya vamos a echarlos a la lumbre este visto de la raza que lo hace con que le echa otro tipo de cosas que es normal para que es un caldo de res y vamos a ver cómo nos quedan amigos aquí está ya la solita va a caer en el agua ahora se están cocinando y después hay poquita lo que es sal y se va a hacer alumbre va a ser de fuego a base de leña pues ya saben que la comida a leña sabe mucho mejor vamos a ver cómo sale este ahí hoy te lo enseño también todo la verdura que le vamos a poner vamos a continuar bueno amigos de aquí es lo que vamos a poner el caldito es lo que se le pone a un caldo normalmente va la voy a poner nosotros papita galliana zanahoria calabacita también esta bolsita de aquí viene siendo la hierbabuena mucha gente le pone cilantro pero no amigos con el hierbabuena está mucho mejor por ahí algunos vídeos donde van le ponían cilantro pero bueno cada quien verdad el limoncito que no haya faltar el elote sin partido y el repollo esto que vamos a poner ahí le gusta esta la sal también que la sal nunca falta que se quede el sabor lo vamos a continuar y te lo vamos a decir a que sabe el rabo la colita de la vaca bueno continuamos con el vídeo ya dejamos la carne cociendo alrededor de 40 minutos una hora para para que se la carne esté suave este me vamos a sacar una para que la vean como como queda la consistencia viene por aquí está la carnita orgía bien cocidita yo creo que un poquito proteín caliente no sé si puedo está súper caliente para mí nada se desprende está muy buena muy rica este ahora sí vamos a pasar lo siguiente que hubiese una verdura primero vamos a poner la papa en elote que lo que es un poquito más tardado y después las verduras suaves como deseen de zanahoria el repollo y también el tomatito este pues vamos a seguir aquí ya para para decirles antes no lo grabé pero ya le hemos puesto lo que es la hierbabuena aquí está ya el caldito sabe bastante hierbabuena como pueden ver aquí hay unos rasos todavía de hierbabuena miren por allá de la hierbabuena ya para caerle saborcito ese rico vamos a continuar y a seguir con el vídeo bueno amigos ahora sí como les dije vamos a poner lo que es el elote arrímense tantito para acá para que vean vamos a poner lo que es primeramente el elote con cuidado ay está bien caliente y mucho humo pica feo los ojos para adentro voy a poner un poquito más de agua para que sea caldo sino va a ser nomás un caldo pues con caldo viste le falta agua entre los hortitos ahora siguen las papitas ahí están son papitas galianas van para adentro las papitas también mucho cuidado esto hay que dejar un poquito de tiempo o sea unos 15 minutos a lo mejor porque pues se pueden hacer deshacer pero dando pero es por el humo del de la leña amigos ahora vamos a continuar a ponerle con la demás verdura ahora sí sigue el turno de la zanahoria y la calabaza para adentro con cuidado porque está calientísimo el caldito ya como se pueden dar cuenta le pusimos más agua ahí para el caldito vamos a hacer una revolución para que para que se integren la calabaza ahí está el elote ya la papita ya le pusimos también aquí lo grabamos ahí tomatito molido la sal también le pusimos como bueno de sal también y ahí dejar un ratito y como le decía hace ratito por la comida leña sabe mucho mejor vamos a ver qué tal los que en este la colita de este rabo dos rabo de vaca continuamos bueno amigos como último ingrediente pero también muy importante y el repollito un caldo sin repollito pues no sabe bien pero vamos a poner y el repollito para que se haga más que se pone al final porque este sí es una verdura más más blanda no sé cómo decirle que se deshace más rápido y por lo normal a mí me gusta y a mi esposa nos gusta que el repollo quede pues entero hasta que se sienta el repollito que no se deshace todo lo dejamos este lleva lo que es un caldo de chambre este papita no puso papita galeana el elote lleva también lo que es tomate molido lleva zanahoria este también lo que viene siendo calabaza y lógico nosotros en el chamberete pusimos lo que es la lo que viene siendo la la colita el rabo de la vacita de la res bueno amigos pues ya terminamos lo que es el caldo aquí salió ya el caldito si pueden buscarlo mire ahí está el caldito ahí quedó ya lo que es la la colita de res estoy haciendo el rabo de la vaca este de todas las verduras ya bien integradas el lotito ahora vamos a poner limoncito aquí me busqué con limón vamos a poner limoncito también me he dicho que sabe mucho mejor que el chamberete vamos a verlos cubrir el día de hoy el limón tenemos el refresco también y la tortillita vamos a hacer un chorrito vamos a ver si no me caemos está súper caliente lo dejé enfriar un ratito pero como quiera soñando todavía vamos a probar el caldito que salga está bien rico agarroba un sabor de lo que viene siendo la hierbabena no sé si la hierbabena y lo que es la hoja de menta viene siendo la misma planta no sé en comentarios pónganlo porque me han dicho que la hierbabena y la hoja de menta viene siendo lo mismo no sé y comenten por favor vamos a dar una venta de verdura la papita nuestra papita miren vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no me quemo mmm no me echo punto vamos a agarrar el rabito está bien caliente pero ya está deshaciendo el huesito miren vamos a ver vamos a ver no definitivamente no sé por el ame que traigo o el carne de caldo que traía pero si sabe mucho más rico que lo que viene siendo el chamberete amigos pues aquí quedó lo que viene siendo la preparación del caldito de de colita o de de rabo de la res que espero les haya gustado este también queremos refresco para no ganarnos como les conto en los comentarios pongan allí si ya lo han probado y si no van a en sus casas o cómprenla está muy legal muy bueno el chamberete es muy bueno pero esto yo nunca había probado y a mí me gustó un poquito más que el chamberete tiene mucho más sabor este este y para lo que dicen que no tiene carnita no miren nada más miren nada más lo que viene siendo ahí está bueno como estaba comentando denle su like comparte este vídeo y por ahí suscríbase también amigos para que sus estos vídeos le siguen llegando a ustedes por aquí dejamos dos vídeos más para que vayan y los vean nos vemos hasta la próxima